La frase polémica de hoy Hagámosle solo frase polémica nomás, ¿qué te parece? Bueno, hagámosle pasar ahora al segmento tema polémico de hoy por la frase polémica Bueno, igual, ¿es polémico o es polémico? Algo sí, hay que cambiarle esa palabra polémico para que encuentren bien el efecto No todos los días, aplasta mal el dedo Una de cal y una de arena Bueno, vamos entonces desarrollando este tema del sabotaje Está de moda, ¿no? Porque como ustedes saben, queridos amigos La principal tesis del presidente de la república, Daniel Novoa Por los apagones, es que hubo sabotaje, así como lo escucha Sabotaje, hubo sabotaje Y como el mandatario no se anda por las ramas Instruyó al secretario de la administración, Arturo Félix Wong Que presente en la fiscalía una demanda en contra de los presuntos saboteadores Así es, y son veintidós los señalados A quienes se los acusa por los delitos de paralización de un servicio público Y por traición a la patria Lo que es penado con prisión de uno a tres años en el caso del primer delito De paralización de un servicio público Y también con prisión de siete a trece años En lo que tiene que ver al delito de traición a la patria Así que van a estar fregados si es que se comprueba aquello Y que pase la primera acusada Se trata de la ex ministra de energía, Andrea Arrobo Nombrada por el propio y mismísimo Novoa Es decir, que antes, antes, si era de su entera confianza Por supuesto, ¿no? El segundo denunciado es el viceministro de electricidad Ramiro Díaz Castro Nombrado, hay que poner atención a las fechas, ¿no? El viceministro de electricidad, Ramiro Díaz Castro Nombrado el primero de diciembre de dos mil veintitrés Por este mismo gobierno Díaz fue anteriormente funcionario de Guillermo Lazo Hablamos de una funcionaria absolutamente nueva Que venía del exterior con un título de relaciones internacionales La primera acusada El segundo, Ramiro Díaz Castro En cambio, funcionario de Guillermo Lazo Ahora, en la denuncia, se señala, entre otros puntos Lo siguiente, pongámosle la imagen A ver Ah, no, perdón, olvídalo Dice que tenemos un extracto, ¿no? De la demanda, ¿no? Entonces, se dice que en su calidad de máxima autoridad de electricidad Me refiero a Andrea Arrobo Dice que, dice que ella de manera premeditada Ocultó información presentada por Senase En el Comité de Crisis Energético Según informó Senase A la Secretaría General de la Administración Pública El dieciséis de abril de este año La señora Arrobo, como ministra de Energía Habría intencionalmente suprimido y deshecho Las advertencias y alertas Con la finalidad de que esta grave situación No sea conocida Para la toma de decisiones necesarias De manera oportuna Sin que se conozca la finalidad de su actuación Existiendo indicios de una finalidad Delincuencial para Por alianza política, dice, ¿no? Tremendo A ver, pero aquí, ¿qué sustento hay? O sea, esto de la alianza política Luego lo sostienen mejor No sé, a mí me parece todavía un poquito discutible ¿Quieres que veamos el siguiente punto? A ver, sí Bueno, en iguales términos El viceministro de Electricidad y Energía Renovable El señor Ramiro David Díaz Castro El subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica El señor Luis Roberto Torres Portilla Y el subsecretario de Generación y Transmisión de Energía Vinicio Giovanni Pardo Salazar Estas personas se habrían concertado Y planificado Para ocultar Suprimir y evitar Que las alertas respecto a la generación, distribución y transmisión de energía Lleguen a los distintos miembros del gabinete Y se insiste, ¿no? Que según consta en documentos adjuntos a esta denuncia El gabinete sectorial productivo Al cual pertenece el Ministerio de Energía y Minas Jamás fue alertado de estos particulares Aquí hay una diferencia frente a lo que dijo el mandatario Porque ya ver el comité de crisis El comité eléctrico que se había formado recientemente Aquí dice en cambio que las alertas no llegaron a otro organismo Que aquí estaba mencionado Que era un tema de gabinete El gabinete sectorial productivo Ahí hay otro cambio también Sí, sí, medio raro, medio raro Pero bueno, sigamos dándoles a conocer la lista De estos supuestos saboteadores que son 22 A continuación tenemos Luis Torres Portilla Director de Expansión y Gestión Técnica del Ministerio de Energía Que fue nombrado por En fin, fue nombrado en ese cargo Por el gobierno de Guillermo Lazo Oye, ya veo por dónde viene el sabotaje Bueno, aquí o no se dieron cuenta Que venía del gobierno de Guillermo Lazo O le está saboteando Lazo Eso es lo que quieres decir Exactamente También hablamos de Vinicio Pardo Salazar Subgerente de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica Del Ministerio de Energía Nombrado, ojo, el 7 de diciembre de 2023 Cuando este gobierno ya estaba en el poder Es decir, por el propio gobierno de Novoa Al igual que el anterior, fue funcionario de Guillermo Lazo Oye, mira tú, ¿no? Es decir, que había funcionarios en el tema eléctrico de Guillermo Lazo Llega Daniel Novoa y les ascienden en cargos más altos Pues yo no entiendo, entonces, de dónde viene el supuesto sabotaje Porque lo que estamos viendo, que son los cuadros más altos, digamos Ministros, subsecretarios y demás Al menos tres de los que estamos viendo Han trabajado en el gobierno de Lazo Así es, sigamos avanzando Ahora tenemos también a Diego Arias Casco Director de Regulación Técnica del Sector Eléctrico De la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables Fue nombrado en el cargo el 12 de abril de 2023 Es decir, en el gobierno de Guillermo Lazo O sea que, ¿qué pasa aquí, mi amigo? ¿No debería estar también dentro de la lista de los saboteadores Con esas tijeras para cortar los cables? Con esos playos para cortar los cables El propio Guillermo Lazo A este paso debería ser así, ¿no? Ya deberíamos darle cuatro de estos playos para que corte cables Bueno, sigamos con la lista Hablamos también de, estamos dando los saboteadores, ¿no? Medardo Cadena Asesor técnico del director ejecutivo de OLADE La organización latinoamericana de electricidad Que agrupa 27 países de América Latina y el Caribe Asesor técnico de la OLADE, por ejemplo Ya le metieron a la OLADE también Un organismo que agrupa 27 países Que no nos metan en otro lío diplomático Bueno, ahora tenemos a otro personaje Esteban Albornoz Vintimilla Ex ministro de Energía Y según el gobierno es asesor técnico del alcalde de Cuenca ¿Y quién es Esteban Albornoz? El ex ministro de Energía, ¿no? Pero ojo Que en la demanda presentada por el secretario de la administración pública Se dice que Albornoz es técnico del alcalde de Cuenca Pero ¿saben qué, amigos? Resulta que esto ha sido más falseta que billete de tres dólares, más o menos Porque la alcaldía de Cuenca Certificó que Esteban Albornoz no es Ni ha sido jamás Funcionario de esa entidad Ahí tenemos justamente la certificación del Departamento de Talento Humano De la alcaldía de Cuenca Y esto fue replicado en un post Del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora Por ahora sí ya me perdí, perdóname Podemos repetir todo Porque no entiendo O sea, ¿a qué me estás diciendo? Que los supuestos saboteadores Primero no son del lado de Correa Y el que podría ser Tampoco trabaja directamente relacionado al municipio de Cuenca Exactamente, mira Pero eso es lo que quieren posicionar Bueno, que la culpa es de Correa Pero si los subfuncionarios son de lazo Han sido de lazo los funcionarios Y en el caso específico de Esteban Albornoz Recordemos que él también se apartó del correísmo De la revolución ciudadana Después de que terminó su cargo como asambleísta en dos mil veintidós Entonces, lo que sí llama la atención Es que en la demanda que presenta el gobierno En contra de estos supuestos saboteadores Le ponen a Esteban Albornoz como asesor del alcalde de Cuenca ¿De dónde se sacan eso? Porque nosotros también hacemos nuestra verificación ¿No? Y de acuerdo a los registros de la Contraloría General del Estado Esteban Albornoz es actualmente profesor de la Universidad de Cuenca Y su último cargo público fue asambleísta hasta dos mil veintidós Entonces, no sabemos de dónde se sacaron eso Y tiene que estar declarado si es funcionario público, ¿no? Por supuesto, pero no No puede estar por abajito como asesor No, no, nada que ver Y lo que me llama la atención también es que hoy en La Posta Le entrevistaron al secretario de Comunicación A Roberto Izurieta Y bueno, le inducieron a que diga Si es responsable del supuesto sabotaje del correísmo Y Izurieta dijo, por supuesto, ahí está Albornoz Ahí está, no sé quién, no sé cuánto Bueno, a él se le puede haber ido la luz Pero a ti no se te fue la luz, ¿no? O sí te fue la luz, pero igual trabajaste Igual trabajamos con velitas, con batería ahí Yo te doy fe, yo te banco Yo te banco, como dicen los argentinos Yo te banco Exactamente, entonces, mira Esto es preocupante porque como que pierdes un poco de seriedad esa demanda Y ya se acaban con ahí los saboteadores No, no, seguimos con más A ver, vamos con el siguiente supuesto saboteador Se trata de Diego Pereira Bayas Subgerente financiero encargado y jefe de presupuesto de la unidad de negocios de Trans Electric Fue nombrado en este cargo el 9 de febrero de este año Es decir, en el gobierno de Daniel Novoa Ah, ya, entonces aquí hay uno que el Novoa nombró Sin que haya estado en el gobierno de Lazo ni ningún otro anterior Y que seguramente se le viró Y por eso le ha saboteado Pero bueno, bueno, ahí tienen que la investigación decir Qué es lo que pasó con este señor Pereira Bayas Pero hasta ahorita funcionarios de Lazo y de Novoa Vamos más adelante Yohana Veintimilla Aguilar Ella es subgerente administrativa encargada y especialista de talento humano de Trans Electric Así es, ¿no? Nos llama un poco la atención este cargo Subgerente administrativa encargada y especialista de talento humano Tiene conocimiento en el área administrativa para ir a vaciar la represa La represa de Mazada O fue con un súper sorbete O dio la orden, seguramente Se chupó todo el agua Es de talento humano Debería estar ochucha aquí Seguramente, seguramente A ver, sigamos con la lista Tenemos ahora a José Moreno Ladines Vicepresidente de la empresa eléctrica Quito Fue funcionario de Petroecuador desde el 5 de enero al 30 de enero de este año Es decir, funcionario del gobierno de Daniel Novoa Ya Pero, a ver, dicen que es vicepresidente de la empresa eléctrica Quito Yo revisé la nómina de esa institución y consta como asesor 2 Es decir, que aquí habría también una imprecisión en cuanto al cargo ¿Qué sería? Se le cortocicuitó la demanda, entonces ¿Quién más tenemos? Paul Urgiles Buestan Gerente general subrogante de este LGP Nombrado el 19 de diciembre de 2023 En el gobierno de Novoa O sea, los saboteadores son los propios funcionarios Nombrados por el gobierno de Novoa ¿Cómo es la cosa? Algo les pasó, no sé Se golpearon muy fuerte la cabeza Estoy perdido Empezaron con un trabajo que recién empieza Se le dieron la vuelta a los 3 meses A ver, tenemos La siguiente de la lista Katia Delgado Arevalo ¿Qué hay con ella? Nos cortan la viada A ver, acabemos un nombre más y vamos a la pausa A ver, la siguiente de la lista es Katia Delgado Arevalo Ella es directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de Energía Y Recursos Naturales No Renovables Nombrada Pongan atención a la fecha Primero de diciembre de 2023 Es decir, también en el gobierno de Daniel Novoa O sea, cuando se está afectando Novoa está viendo al saboteador Vamos a hacer un corte, ¿no? Sí, hacemos un corte, pero ya venimos con más de esta lista De los supuestos saboteadores Y con mucho más material sobre lo que han vaciado Las represas de mazar que dicen Si ha sido otro cuento, por cierto No se vayan amigos, volvemos enseguida Soñamos con un país donde las mujeres y diversidades sexogenéricas Disfrutemos de salud, educación, trabajos no precarios y bienestar Somos las Guarmis Y de lunes a viernes, no sintonizas en Radio Pichincha La inseguridad y el abandono La carencia de servicios básicos La violencia y discriminación hacia las minorías Es una realidad que las Guarmis te vamos a mostrar Desde las 9 de la mañana Escucha entrevistas sobre temas sociales Y las noticias sobre salud, educación, servicios básicos Y todo lo que quieras saber de tu comunidad Te esperamos en la 95.3 FM Y en la 94.5 al noroccidente de Pichincha Somos las Guarmis Muy bien, ya estamos de vuelta queridos amigos Seguimos entonces con esta lista de los supuestos saboteadores eléctricos Lo que hemos hecho hasta ahora para quienes recién nos sintonizan Es revisar la lista y lo que nos hemos encontrado Son que el gobierno de Novoa y el gobierno de Lazo Ha puesto a los funcionarios por lo menos a los 6 o 7 que ya hemos revisado A ver ahora tenemos a Adriana Moreno En la demanda dice que ella es asesora de la entonces ministra de energía Andrea Arrobo Sin embargo revisamos las nóminas de personal de este ministerio de energía Y no aparece a menos que esté desactualizado a menos que ya le borraron rapidito Lo más seguro es que haya estado desactualizado Además que el gobierno no tiene ni 6 meses Pero bueno, Adriana Moreno En todo caso la ministra Andrea Arrobo no había tenido experiencia anterior en el gobierno de Lazo Y la puso el gobierno de Novoa luego que ella vino acá al Ecuador Así que la misma historia de ser de Adriana Moreno Marco Valencia ¿Quién es Marco Valencia, Chimi? Es asesor del gerente de CELEC Pero no hay registro de su cargo ¿Qué será? ¿No será registro saboteador? Seguramente sabotearon esa nómina Te sabotearon la investigación Vamos ahora con Wilson Mejía, jefe de mantenimiento de CELEC Lo mismo, no hay registro de su cargo Ya ¿Quién más tenemos? Esmeralda Tipán Funcionaria de la empresa eléctrica Quito Una situación similar no aparece en la nómina de esa entidad Insistimos a menos que esté desactualizada O ya le borraron rapidito Probablemente Andrés Chávez, asesor de la directora ejecutiva de la agencia Ahí en la demanda constaba así de la agencia No sabemos de qué agencia será Podría ser de la agencia espacial tal vez De la agencia federal de inteligencia, no sé Realmente, o de la NASA Emilio Calle, gerente de la empresa eléctrica Quito Nombrado en el cargo el 14 de marzo de este año Por lo tanto, ojo, es funcionario del gobierno de Novoa Y para que tengan claro, hay que refrescarles La memoria a nuestros amigos oyentes Que los gerentes de las empresas eléctricas En este caso la empresa eléctrica Quito Son nombradas por un directorio De los accionistas En este caso, esto es presidido por el Ministerio de Energía Es decir, que los gerentes de las empresas eléctricas Son funcionarios que responden Y son de confianza del ejecutivo Entonces el gerente de la empresa eléctrica Quito También era funcionario De confianza de Daniel Novoa Otro saboteador Realmente, hasta ahorita No entiendo ni el argumento del gobierno Y creo que estamos llegando a un punto Demostrando con información Que no tiene ni pies ni cabeza esa demanda Que se ahoga solita Y eso que no hay caudal ¿Quién más podemos hablar? Y hablamos de Jorge Vega Soto Gerente de Coca-Cola Sinclair No, no Él fue nombrado el 26 de enero de este año En el gobierno de Novoa Gerente de Coca-Cola Sinclair Ahora tenemos a Silvana Granizo Moreta Gerente de Trans Electric Nombrada el 26 de enero de este año Otra funcionaria del gobierno de Novoa ¿Por qué no mejor no decimos Todos están en el gobierno de Novoa Todos de una vez, todos, todos Porque también tenemos que decir José Cadena Mosquera De quien en la demanda solo se incluyó su número de cédula Y que al revisar su historial laboral Aparece en la actualidad como Profesor de la Politécnica Nacional Ahí sí ya me doy De la Politécnica Nacional Aquí la de Sí, sí, de aquí siento ¿La Politécnica Nacional? Sí, seguramente Algún día no dio clases Se salió de la Politécnica Y fue de allá A desconectarlos Pasó por las Poliburgues Y luego se fue para allá Seguramente Es una cosa extrañísima Bueno, y hasta ahí la lista ¿No? De los 22 acusados De supuesto sabotaje Y algo que llama la atención Es que en la demanda Presentada por el Secretario De la Administración Se solicita prisión O sea, se pide a la Fiscalía Que se aprecie Se pide prisión Con fines de investigativos Y también que rindan testimonio De solo cinco funcionarios De los 22 Y algo extraño Que no se incluye ya A la ministra O a la ex ministra de Energía Andrea Arrobo A pesar de que es La principal sospechosa De acuerdo al gobierno Esto desde ayer Está que me ronda En la cabeza, hermano Yo me levanto en la madrugada Y digo ¿Pero qué pasó con Andrea Arrobo? ¿Tiene culpa? ¿O no tiene culpa? Y cuando, claro Ayer justamente Dicimos Este nazqui Una funcionaria tan joven Que haya estado Un poco siendo acolite También del gobierno Le traten así Pero cuando viene Esta información De que no consta Ya en la demanda Para como todos los demás Y que sea sancionada Como todos los demás Me parece que también Estamos comiendo cuento Sí Y otro Otro detalle También que hay que Tenerlo en cuenta Es que Andrea Arrobo Hasta hoy Hasta el día de hoy Que revisamos Antes de empezar Este programa No ha presentado Su declaración juramentada Patrimonial De fin de gestión Pese a que Novoa Le pidió la renuncia Hace dos días Pero tuviste bien Chini Por supuesto Únicamente consta La declaración De inicio de gestión Que fue A fines de dos mil veintitrés Obviamente cuando se posesionó A fines de noviembre De dos mil veintitrés Entonces Si no ha presentado Su declaración juramentada De fin de gestión Quiere decir Que todavía está en funciones O no lo sabemos Tenemos dos ministros Ahorita Hay dos ministros Entonces Dios mío Bueno Por cierto Ya nada nos extraña No finjamos Que nos estamos sintiendo Extraños ahora Aquí en el Ecuador Ya absolutamente Todo es posible Y esto tampoco Nos extraña Sin embargo Quede claro Que cuando un momento Nosotros dimos una información Y después empezamos a indagar Descubrimos varias Otras cosas Bastante preocupantes Y muy muy extrañas Pero como conclusión De esto Es que De esta lista De funcionarios Denunciados Por supuesto Sabotaje La mayoría Son nombrados Por el propio gobierno De Novoa Es decir Agente de confianza A la cabeza De la ministra De energía Porque para Para nombrar un ministro Tiene que ser Ciento por ciento De extrema confianza De un presidente De la república O sea Esto Hay que tenerlo claro ¿No? Y unos pocos funcionarios También Fueron Funcionarios Valga la redundancia De Del gobierno De Guillermo Lazo Y que luego En el gobierno De Novoa Les ascendieron En cargos Un poco más altos ¿No? Pues que también Hay un escenario En el que parece Que esto es un tinglado O sea Una cosa atrasada Para responsabilizar A unas personas Y que quede libre De culpa El jefe de estado Por supuesto Y lo más grave De esto Que ya lo señalamos Es que Le incluyen En esta lista De demandados A un ex ministro De energía Que le acusan De ser Asesor De la alcaldía De Cuenca Y resulta Que eso No ha sido cierto Porque él es profesor De la universidad De Cuenca Me refiero a Esteban Albornoz Entonces ¿Con qué criterio Le incluyeron ahí Como supuesto Saboteador? ¿O es que quieren direccionar Para responsabilizar A una tendencia Política determinada? ¿Y Albornoz No se ha pronunciado? No No se ha pronunciado Estuve revisando Sus redes sociales O también Si es que había algún comunicado Absolutamente No ha dicho Una sola palabra Y bueno Y pese a estas Inconsistencias Llamémoslo así Pese a ello El presidente Daniel Novoa Anticipó Que muy pronto Se conocerán Nombres ya De detenidos Habló de detenidos ¿No? Nombres de Supuestos responsables Que ya están siendo Investigados ¿No? No me digas Que ya dio Declaraciones Del presidente Anunciando que algo Va a decir hoy Exactamente Que va a haber Novedades Seguramente Será en la noche En la madrugada Pero miremos Y escuchemos Lo que dijo El presidente Novoa Hoy mismo Se conocerán También de las personas Que estuvieron involucradas En los cortes de luz Ya tenemos A las personas Investigadas Y algunas Se las agarrará Para interrogación Así hicimos Declaraciones También Daremos la lista De objetivos militares De los capos Que hay Estamos escuchando Al presidente Que decía Bueno El día de hoy Daremos la lista De los objetivos Militares Y demás Que han sido Investigados Volvió a las gafas Y me olvidé Las gafas Te olvidaste Las gafas Entonces bueno Seguramente Se hará algún anuncio En ese sentido De que ya hay Detenidos Y justo ese anuncio Se lo va a hacer A pocos días De la consulta popular O sea Todo fríamente Calculado Pero mira Que hay Contradicciones Entre los propios Funcionarios De gobierno Porque por un lado En la demanda Se le responsabiliza Prácticamente De manera Más profunda A la ex ministra De energía Andrea Romo Pero por otro lado Sale el secretario De comunicación Roberto Isurieta Con un discurso Un poco Más suave Más blando Porque Suavizó Isurieta El discurso En contra de la Ex ministra Robo Yo le dije A Roberto Que tiene que Bajarle un poco El nivel A la situación Claro Y en ese sentido Pues Isurieta Dijo que Es probable Que no haya tomado Un control De la cartera De estado La ministra Es decir Más o menos Dijo que De pronto Habría Habría sido Engañado Por funcionarios Subalternos Más o menos Así ¿No? Se lo fue Engañar Por los saboteadores Escuchemos Entonces Lo que dijo Roberto Isurieta En Tele Amazonas La ex ministra Ahora Estaba conectada Con este tema Político Interesada En que Se haga un boicot En el tema Eléctrico Para que la consulta Se caiga Podría haber sido Negligencia Podría haber sido Un problema De capacidad Podría haber sido Un problema Que es lo más Probable Que no se tomó Control De ese ministerio Con el nivel De amenazas Que existían En ese ministerio Porque efectivamente Es el ministerio Donde más denuncias De corrupción De altísimo nivel Han existido En la historia En la historia De los últimos años ¿Y el presidente Le preguntó A la ministra ¿Qué es lo que está pasando? No tengo Lo más probable Es que no hablaron A partir del día Del día lunes A partir del día lunes Ya sabíamos Que teníamos Que afrentar Una Arremetida Que venía De ese ¿Qué gran trabajo El de Roberto? Por supuesto Él sale A tratar De apagar Estos incendios Pero termina Yo diría Embarrándole más ¿Por qué? Porque mira En el pronunciamiento De Roberto Y Surieta Dice que tal vez Andrea Arrobo No alertó Porque tenía miedo Pudo haber amenazas Porque este ministerio Es el que más Está inmerso En la corrupción ¿Y cómo es que ahora En cuestión de horas Ya presentan una demanda En contra de los supuestos Saboteadores? ¿Por qué no hicieron Meses atrás Presentar una demanda En contra de Los supuestos funcionarios Corruptos Como dice Roberto Y Surieta Entonces Se hacen ciertas afirmaciones Que luego Se puede apreciar Que no tienen sustento Pero habría que preguntarle Al mismo Si quieres Le preguntamos luego Luego le preguntamos Luego le preguntamos Mira que Roberto y Surieta También se lanzó Una buena ¿Cuándo no? Claro Porque él Insiste con la tesis Del sabotaje Como todos ustedes Hoy han estado Bastante tiempo En medios Explicó que Quien se paró Vació las aguas De mazar Hacía el mejor estilo De Moisés Separando las aguas Pues Alguien No sabemos quién Por ese funcionario Lárrego Simplemente Lárrego Veamos el video De Izurieta Lárrego Posibles actos De sabotaje Que los hemos visto Que deben ser explicados Por qué se vació La represa De mazar Se vació Se vació Dejaron correr el agua Dejaron Abrieron las compuertas Se abrieron Las compuertas ¿Quién hizo eso? Todo eso Es lo que se está dando En parte de las investigaciones De la denuncia Que se hicieron ayer Yo no me puedo adelantar A pasar más allá De la investigación Porque en este momento Que está la fiscalía Son de carácter reservado Pero efectivamente Si se dieron una serie De actos Que están siendo Investigados Sobre todo Antes de ayer Básicamente Nos tomamos El ministerio De energía Y recuperamos Parte de la información Pero la situación Es sumamente grave Y se han tomado El ministerio Dice Se han tomado El ministerio Que era del propio Ejecutivo Oye Me causa gracia Definitivamente A mí escuchar Estos argumentos Dicen que ha vaciado Se ha vaciado La represa De masada Como que le han quitado El tapón A la bañera Más o menos así Ha sido como una bañera Se les fue el agua Todito O sea Ahora ya son hasta expertos En el tema energético Y con la solvencia Que dicen Están investigando Quien vació La represa De masada Pero inmediatamente Vino el desmentido A Izurieta Por parte de un experto En materia energética ¿De quién se trata? El señor El Esban Jaramillo Así se llama El Esban Jaramillo Que él es Representante Del colegio De ingenieros Eléctricos Y electrónicos De Loja Una persona técnica Que conoce Que esto de vaciar Una represa Está como un poquito Al lado de los cabellos Perdón En la figura Escuchemos Lo que dijo El Esban Jaramillo No tengo datos exactos De la cantidad De almacenaje En metros públicos En metros públicos Pero son millones De cantidad de agua Y eso no se puede Pasear de la noche A la mañana Disculpe Es como que usted Abriera las Con puertas Tuvieron una cantidad De agua Y va generando Destrozos Aguas abajo Lo que sí es crítico Es que hayan permitido Que Mazal Llegue a niveles Mínimos Nivel mínimo No es 2115 2118 metros Sobre el nivel Del mar Y tengo entendido Hasta antes de ayer Que vi un Un Una estadística Un dato técnico En línea Estaba en 2108 Entonces ¿Qué es lo que puede Ocasionar esto? Que Mazal Tengo entendido Dejó de Dejó de operar Dejó de operar El día martes O ayer Ya por este nivel Crítico Y que pase Todo el agua Aguas abajo Hacia paute Llevando sedimentos Lodos Se puede decir Para que la ciudadanía Entienda Y aguas abajo Este paute Y todo esto Puede causar daños A los equipos Eso es prácticamente Por no haber tomado Decisiones a tiempo Y ahí sí puedo decir Que si la ministra Sabía Por el desconocimiento Propio O sea No es En el área Dejó de operar Será que Creen en palabras La gente Porque aquí Hay una explicación Política Aquí hay una explicación Técnica Pero a lo mejor No nos creen A lo mejor Dicen Están diciendo mentiras Exactamente Y yo me quedo Con los expertos En este caso Del colegio De ingenieros eléctricos De Loja Y hay otros Ya les vamos a presentar Otro Testimonio técnico En unos instantes Pero mira Lo que dice Este experto Del colegio De ingenieros Eléctricos Y electrónicos De Loja Es que si se Había un desfogue De agua De mazar La fuerza Era tal Que hubiese habido Daños Destrozos No sé Hubiera sido Una catástrofe Más o menos Y no solo eso Porque luego Va a las centrales Que están más abajo Porque esto fue diseñado Para que ese mismo agua Se utilice En paute Por ejemplo Claro Entonces Lo que yo veo ahí Es que La represa Más Ya estaba seca Pues ya estaba seca Veamos este gráfico Para un poco explicar Antes del gráfico De una vez Para reforzar La idea Tenemos acá Otro testimonio Técnico Recogido por el Canal de televisión RTS A ver Pongamos A ver Pues afortunadamente Han circulado Pues Información Que no es No es la adecuada Como ustedes Podrán ver En las tomas Que hacen Pues la represa No tiene No tiene compuestas En donde pueda haber Una Una actuación Inadecuada Además Toda la La programación De niveles Pues Está O lo hace El operador nacional De electricidad Que es el SENACE Y nosotros Solamente cumplimos Con las disposiciones De SENACE Básicamente Es decir Técnicamente Es imposible Sí, sí No, no No es posible No es posible La bajada del embalse Es un proceso De algunos meses Claro Y este tema Ya lo venía avisando Desde el año anterior Bienvenimos también Aquí a una cobertura Y digamos que la situación También del estriaje Ya afectaba La disminución Del nivel del embalse Es una disminución Controlada En función De la De una procedura Ya son dos testimonios Técnicos Esto es más contundente Y se trata de un funcionario Eléctrico Que está en el En la propia represa Masar Dándole explicación técnica ¿No? De Seleg Entonces Y él dice que ni siquiera Tiene compuertas Pero Isurieta dice Se abrieron las compuertas Para desfogar el agua Así como Confito Digamos Exactamente Así que Le recomendamos al señor Roberto Isurieta Que primero Pregunte a los técnicos Que vea los videos Que acabamos de presentar Y que luego Luego que salga Vas a decir cosas En la televisión ¿No? Porque queda prácticamente Como Como dicen Como el zapato Dicen ¿Cómo se dice dicho? Como burro frente al piano Oye Pero Lo que pasa es que No confían en nadie Pues Todos son saboteadores Todos son saboteadores Entonces ¿Cómo van a confiar En los técnicos? Si los técnicos Les sabotean también Pues loco ¿Qué dices vos? ¿En quién confiarías vos ahorita? Estás a pocas horas De la consulta No confías en nadie Pues loco ¿O qué? ¿En qué plano te pones? Dime la verdad No me mientas Dime la verdad Y de pronto Vos también eres saboteador Yo no Pero yo estoy diciendo Que de pronto ellos Los que están cerca De esa represa No les dicen las plenas Al gobierno ¿Qué es lo que el gobierno Quiere saber las plenas Loco? Seguramente tienen amenazas También Yo no sé A lo mejor Si les dicen las plenas No quieren oír también Ahí es otro problema No hay peor sordo Que el que no quiere oír Ay, ay, ay Bueno A ver ahora Si teníamos unos gráficos Para reforzar esta idea ¿No? Si porque ya las palabras La gente no cree Mira aquí está Aquí a la izquierda Pueden ver lo que es La presa de mazar Ya el río Paute Los ríos que la alimentan Y demás Entonces Hay una caja De casa de máquinas Que es lo que permite La generación eléctrica Ese es subterráneo En el caso de mazar Supongamos que se llena Esa presa Entonces El agua pasa A la presa Malusa Donde está La represa Daniel Palacios Y hay una caja De máquinas subterráneas Que puede generar Mil cien megavatios Se hicieron Un poco Mucho más Que la de mazar Entonces Ahora que necesitamos Energía De pronto Se hizo ese traslado Pero esto no es Un traslado inmediato Es un traslado Que se demora meses Como dijo el técnico En todo caso Como ustedes pueden ver No es que el agua se ha ido Y no ha vuelto Como algunos supuestos presos Representantes de organizaciones Delictivas del país Sino que han pasado A distintas represas Donde está esperando Ser utilizada Para la generación eléctrica Depende de la lectura técnica Y depende de la caída De agua que disponga Por supuesto Esto está muy claro Si se va el agua de mazar Este mismo agua Baja Y es utilizada En la presa Malusa Daniel Palacios Y posteriormente Sigue bajando El agua A la otra Presa Cardenillo Cardenillo Entonces Esto está diseñado De esa manera Lo que pasa es que Nunca hubo agua Por el estiaje Y esto se debe A que no No se tomaron Medidas preventivas Entonces ahora salen Con Con este argumento De que Abrieron el tapón De la bañera Más o menos Y que se vaya el agua Y puedes verlo En el gráfico La subsiguiente De presa Malusa Daniel Palacios Te genera 1100 megavatios Pero esta agua Que cae Desde mazar Ya viene con sedimentos Entonces se corre El riesgo De dañar Incluso Esa casa de máquinas Esa generación Pero es poderosa Es fuerte Y genera más Que la que es más De embalsamar Que es de tenor De embalse La de presa De mazar Así que esto Es lo que pasa Se buscó O una presa Que te permita Generar más energía Para estos momentos Y hablando De la falta De acciones Preventivas Definitivamente Esto es muy revelador Porque Acá tenemos Información Sobre la ejecución Presupuestaria Del gobierno En el tema Eléctrico Que ha sido Realmente tan Deficitaria Como la de Lazo A ver Tenemos aquí El gráfico Justamente Sobre el tema Administrativo Y esto es Contundente Porque del presupuesto Destinado Que se tenía Previsto Para acciones Preventivas En el sector Energético ¿Saben cuánto Se ha utilizado Hasta el momento? Menos del cero Punto dos por ciento Había El presupuesto Disponible en este área En las cifras ¿Cómo? En las cifras Te cuento A ver Siete millones Trescientos siete mil Codificados Es decir Certificados Es decir Que tienen Un registro Para ser utilizados Se ha devengado Es decir Se ha utilizado Veintiún mil dólares Siete millones Había Han gastado Veintiún mil Esto es terrible Definitivamente Pagados trece mil Entonces aquí La responsabilidad Está en las propias Autoridades Porque es como que yo A ver aquí en la radio Tengo un presupuesto De cien mil dólares Para renovar equipos Y no lo hago Y después colapsan Y se dañan Y resulta que de los cien mil dólares Que tenía Utilice mil dólares ¿De quién es la culpa? No han ejecutado Estaba disponible Tenían que pasar Tenían que pasar Al portal Tenían que hacer Los estudios Tenían que realizar Las implementaciones Y empezar Realmente A devengar ¿Por qué? Porque ha pasado ¿Cuánto tiempo? Noviembre Diciembre A ver Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Cinco meses Exactamente Y este descuido No es solo de este gobierno Es del gobierno De Guillermo Lazo Del gobierno Del gobierno De Lenín Moreno Recordemos que Por el año Dos mil Catorce Más o menos Estaba avanzado Algunos proyectos Por ejemplo El Toachi Pilatón Estaba ejecutado Ya en ochenta por ciento ¿Por qué no lo terminaron En estos seis años? No lo hicieron Y ahí están las consecuencias ¿No? Entonces Estamos viendo Que ha habido Improvisación Estamos viendo Que no ha habido Acciones Y ahora pues Claro Tienen que Justificar de alguna manera Sabotaje Que vaciaron El agua De Masar Y quedan pésimamente Y por qué no acusa De sabotaje A Lenín Moreno Y a Guillermo Lazo Tú acabas de decir Dos cosas Primero No termina Toachi Pilatón Segundo No se ha dado El mantenimiento A toda la red Termoeléctrica Lo mismo No se ha cuidado A las hidroeléctricas Ahora se responsabiliza A funcionarios De haber bajado El agua De los caudales ¿Por qué no hablan De otros funcionarios De alto nivel A nivel presidencial Que son los principales Saboteadores Para que ahorita Tengamos en estos momentos Cortes de luz En todo el país Mirar para atrás Antes de tratar De evitar los problemas Bueno y ahora También por el tema Energético La crisis energética Pusieron Le involucraron Le involucraron Al tema electoral A la consulta A la consulta popular Bueno a ver Nos vamos a extender Unos minutitos más Ya Bueno queridos amigos Vamos a cerrar Este espacio En la frecuencia Modulada En la FM Pero vamos a seguir Unos minutitos más En la señal de video En YouTube Así que Hacemos un breve cortecito O seguimos nomás Cortecito A ver Bien Bueno entonces Continuamos Y mira Te decía que ya Involucraron El tema electoral Ahora Con los Con los racionamientos Eléctricos Porque todos estos sacrificios Que estamos haciendo Todos los ecuatorianos Tú y yo El Javi El Fernando Toda la población Estos sacrificios No podemos cocinar No podemos bañarnos Con agua calientita No podemos prender La computadora No hay clases Pero todo esto Ha sido por un claro Objetivo Según Otra vez Según el secretario De comunicación Roberto Isurieta Bueno Veo que anda hablando Hasta por los codos Es que esa entrevista Ha dado Y ha sido el único Vocero Algunas entrevistas Según el vocero Isurieta Todos estos sacrificios Todos El que ustedes Están haciendo El que nosotros Hacemos Han sido para garantizar Que el domingo No hay inconvenientes En la jornada electoral En la consulta popular No le falle la energía Al rato de escanear Al rato de hacer La contabilidad De los votos En todos estos detalles En la misma entrevista Con Milton Pérez Nos enteramos De además Y eso sí es muy interesante Que alguien Ha sugerido Que de pronto No es mala idea Pensar Que se pueda suspender El proceso electoral No Han gritado No eso no Cualquier cosa Menos suspender Ya Por eso aguanten No más 8 horas Aguantamos Que no trabajen Que no trabajen No haya luz Que no haya luz Pero que no se suspenda El proceso electoral Eso dice Veamos esta última intervención Les juro que la última De Roberto Isurieta El domingo No va a haber apagones No va a haber apagones Garantizado Gran parte De las medidas Tan difíciles Que estamos tomando Tienen ese objetivo Garantizar Porque efectivamente Parte de las alertas Que se dieron Es cuando se consideró Dentro de las opciones O se propuso Dentro de las opciones La postergación De las elecciones Lo cual Refuerza La preocupación De lo que estaba Sucediendo Era Una acción Que tenía Un propósito Político Por lo tanto Gran parte Del sacrificio Que estamos haciendo Los ecuatorianos El día de hoy Y el día de mañana Y el día sábado Es exactamente Para producir El propósito Opuesto Garantizar Que se den las elecciones Porque lo que está En juego En esta consulta Es la seguridad Nacional Es saber o no Si las fuerzas armadas Deben seguir En el control De las cárceles Si las fuerzas armadas Deben seguir En los operativos De las carreteras Y apoyando A la policía En operativos Contra un crimen Organizado Que se lo ha dejado Pasar Durante muchos años Muchas gracias Ay, ay, ay Ya no sé ni qué creer Ya no entiendo Qué sacrificios Dice Roberto Ustedes no tienen Centrales Hidroeléctricas En sus casas ¿Cómo? O sea que ustedes No tienen Generación Térmica En sus casas ¿No compran Energía prepago? Yo no entiendo Bueno Y De lo que señaló Roberto Isurieta Luego también Diana Atamain Presidenta del Consejo Nacional Electoral Confirmó pues lo que dijo El Secretario de Comunicación Es decir que El domingo Si habrá energía Para todo el proceso Electoral Así que tranquilos Y en todo caso Por si falla La palabra presidencial Como lo confirma Diana Atamain Ya tienen planes De contingencia Eso dice La presidenta del CENE ¿Cuándo ha fallado? Bueno Nosotros esperamos Que estas medidas Tomadas Por el gobierno Nacional Por el presidente Daniel Novoa Son en busca De garantizar Que el día Domingo Se dé Absoluto Servicio Ininterrumpido Del servicio Eléctrico Que es lo que Nosotros necesitamos Fundamentalmente Porque el conteo De votos Va a ser extenso Y es necesario Sobre todo En la zona rural Y en todo el Ecuador Contar con energía eléctrica Para que se puedan contar Los resultados De las 11 preguntas Y el llenado De las 11 actas Luego de ello Como ya lo hemos dicho Eso nos tomará Como unas dos horas El escaneo De todas las actas Para poder empezar A procesar Y a publicar Los resultados Bueno en principio El presidente De la república Nos ha garantizado Que no se dará Apagones Para el día Domingo De ninguna manera Sin embargo El consejo Nacional electoral Siempre tiene Medidas de contingencia Ya sea por Inundaciones Ya sea por Situaciones adversas De tipo climático En las carreteras En las vías Incluso En temas de seguridad Y nosotros No hemos Obviado En esta ocasión Esas medidas De contingencia Y respecto A la posibilidad Que siempre Lo hemos hecho En primer lugar Las delegaciones Provinciales Todas Tienen ya Contratado O planta propia De generación Eléctrica ¿Qué te parece Diana? La dejaré en el puesto La voy a dejar en el puesto Sí Se merece Se merece Definitivamente Y bueno Y ahora volvamos Al presidente Novoa Porque Ustedes saben Él sigue en campaña Por el sí En la consulta popular Sigues en campaña Ya no te cansas Quiero invitarles A ver este muñecote Hoy en la mañana Tú dijiste Que el sabotaje Que se ha denunciado Es el acto más vil Que has visto Que has visto tú En tu carrera política Larga carrera Pero sin embargo Tú dices que a pesar De todos estos pesares Te va a ir bien En la consulta ¿No? Apostamos Amanecerá y veremos Dijo el poeta Y así lo dices tú también ¿No? Bueno ¿Qué estás diciendo Saboteor? A ver Te voy a poner Un reprise De tus declaraciones Quiero hablar De las personas Que Nos han apoyado Aquí Los señores ministros Pero también De los que han impedido Que proyectos como este Lleguen A la gente Esas personas Algunas están en la roca Otras pronto estarán en la roca Y algunos Otros prófugos Y otros están siendo Severamente Investigados Porque No hay nada más miserable Que en La semana De una fiesta democrática Como es la de esta semana Para la consulta popular Se quiera apagar La vida Se quiera apagar La electricidad De una nación Y se quiera afectar A los más pobres Especialmente A los más necesitados Eso es el mayor Acto de desesperación Que he visto yo En mi carrera política Pero Aún así Lo sobrellevaremos Y ganaremos Esta consulta El día domingo Te gustó Pero déjame decirte Oye que Tus propios funcionarios Tus propios Ministros Se enredan Dan declaraciones Contradictorias Un día Dicen una cifra Otro Las cifras Que la hora El costo de trabajo Por hora Va a ser de 7 dólares En otra dijo 5 En otra 2 Entonces a la final Ya nadie sabe que es mismo Te invito a escucharle A la tía Ivonne Cuánto se debería pagar Por esa hora De trabajo 7 dólares 80 centavos Con 3 dólares con 88 Va a ganar 7 dólares con 60 centavos 3 dólares con 80 De 5 a 6 dólares Va a ganar Más de 7 dólares Un valor que supera Los 3 dólares Llegaría a costar 12 dólares con 90 centavos 12 dólares con 99 centavos 3 dólares con 80 2.88 ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Me estás cargando? Por supuesto que sí Oye Ya voy a investigar Quien hizo ese video Como Oye como Ya si ya me perdí Porque Como 8 cifras Por lo menos ¿Qué mismo? ¿Qué mismo? Te ruego poner orden Oye Ya le he dicho a ella Que tiene mi entera confianza Y si tiene que equivocarse Yo asumo las consecuencias Entonces Después Tus propios funcionarios Enredan las cosas Y después salen con esto De sabotaje Con esto de De no sé qué vaina Tú eres conchudo Por supuesto Igual que vos ¿Qué? ¿Vos me dices a mí? Seguridad El conchudo mayor Seguridad por favor El conchudo Tú eres el conchudo mayor Porque Seguridad Te recuerdo que hace dos días Dijiste No va a haber apagones En esta semana Y resulta que Por el contrario Los apagones Las horas aumentaron En el caso de Quito Ocho horas ¿Te parece justo eso? Pero es que no va a haber el domingo Entonces de qué conchudes puedes hablar Porque no va a haber el domingo Te digo Tú vas a ir a votar con un esperma No Vas a ver ¿Votar con luz? Sí Entonces no mentir Bueno Mejor nos vamos Mejor nos vamos ¿Listo? Ándate tú Pues ándate tú A mí me vienen a ver en carma Bueno, quieren Quieren La viña Quieren un solo Con el prensi O despedimos Hasta la vista Hasta la vista Bueno Gracias queridos amigos Nos vamos Gracias por habernos Acompañado En este En este primer día De feriado Eléctrico Diríamos así ¿No? Mañana también hay feriado Posado Por orden tuya Pero igual acá en Bajo El ocaso Trabajamos normal Así que les esperamos Mañana viernes Cinco de la tarde Queridos amigos Gracias Javi Gracias Stefi Gracias Fer Nos vemos Nos vemos mi querido Mi querido Prezi Prezi de los pobres Eres vos Prezi de qué casa barrial Te podemos poner Bueno Gracias amigos Chao Esto ha sido Todo por hoy Pero volveremos